Estoy esperando al tocayo Miguel Caviedes, que me va a acompañar en esta entrada de pesca, acá a Playa Sunrider. Voy a dejar el auto, así que bueno, no están muy buenas las condiciones, nublado, húmedo, pesado. El verano acá en la costa atlántica es con clima muy variable generalmente. Ayer hubo una tormenta, lluvia, viento y el mar quedó medio picado. Así que bueno, vamos a ver si podemos entrar sin problema y apuntamos fundamentalmente a la pesca de corvina rubia. Así que bueno, esperemos disfrutar juntos esta jornada con lindas imágenes y de una de esas que se dé alguna parrillera, veremos. Acá en la defensa costera alguna corvina está saliendo y mucho bagrecito, chiquito, que bueno, parece que tienen todo el sector alquilado este verano. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre en el transcurso del día de pesca. Bueno, estamos esperando a ver si levanta un poquito esa nubosidad baja que hay, pero la temperatura está buena. Viento noroeste aproximadamente debe estar a 124, 25 grados. Pero cuando sale el sol se siente. Y yo me olvidé de ponerme protector en las piernas y en los brazos. No, bueno. El hombre de bar es muy rústico. Así que bueno, me la tendré que aguantar. Bueno, acá traigo otra corvina. Aparentemente, no sé, se corvina. Aunque viene medio tranquilo, no cabecea tanto. Le cabecea, le cabecea. Le cabecea. Le cabecea. Vean cómo hace la caña, ¿no? Qué buena acción tiene esta caña. Pero qué pesadito que es esto. Pesadito, ¿eh? El rope no ha salido ninguna cosa todavía. No. No. Sí, no la ha salido. No. Por todos lados. Ya me pareció un chucho. Un chucho. Un chucho. Un chucho. Tiran calolón. Ya me parecía. Hace un poquito. Un chucho. Un chucho. Un chuchinio. En este sí hay que tener cuidado a la púa. Miércoles. Miércoles. Tira lindo, ¿eh? ¿Cómo tiran, eh? Sí, ¿no? Oh. Para que se cansan. Mirá el pejerre que agarré arriba. Mirá, 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 mirá. 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 Estaba con el chucho. Y mire qué mangueira. Con el anzuelo pelado. Y con el chucho abajo. Uy, me clavó el anzuelo. ¿Vos podés creer eso? ¿Vos podés creer? Fíjate que te dije hoy que sorté la línea sin anzuelos. O sea, sin carnaval y nada. Estaba sentado. Mirá vos. Mirá. Lo que pasa es que me está tirando el chucho y me va a clavar el anzuelo. Vamos a sacarlo. Mientras peleaba, el chuchinho se prendió la mangueira. Ah, encima la tengo de robado. Bueno, hay que tener cuidado con la chuza. La chuza del chucho. Quiere clavar la colita. Estos pican por la colita. Bueno, ahí va. Ya te liberé. Ya te liberé la chuchita. Vamos a ver. Vamos a ver. La que hay que clavar en la mano. Boca abajo. Vamos a ponerlo boca abajo. Ya te liberé la chuchita. Boca abajo. No me vas a clavar más un poquito. Si me lo tengo enganchado en la lenda. Enganchado en la lenda. ¿Qué dura que es? Vamos, que salga. No, chuchito. Allá va. ¿Vieron lo que fue? La pelea con el chucho y con la mangueira. Después voy a tirarle al pejerrey. Dios mío. Cosas que pasan. Ahí el tocayo también peleando otra linda corvina. ¿Grande? Qué guay. Qué lindo pique de corvina estamos teniendo. A ver si es categoría parrillera. Qué lindo pique. Ahí levanta. Linda, ¿eh? Linda corvina ahí. Ahí lo veo. ¿Qué es lo que digo? Se trago los dos anzuelos. ¿Los dos anzuelos? No. No. Qué guay. A ver, bueno. Y arriba tiene el... En realidad, el pulpo de arriba. Y abajo tiene el pulpito. El pulpito. Qué increíble. Los dos anzuelos. Los dos anzuelos. La voracidad de ese animal. Qué bueno. ¿Está? Pero de vez en cuando aparecen las parrillas. Se tragan todas las langostinas. Lo que sacrifica, pues, es bien tragadas. Si no, la devolvía. Simplemente un langostino. Ahí va. Así no va. ¿Ve? 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 En el suelo de arriba nada. Y dejo bajar. Habrá seis metros. Ya, dejo que hay arena. A ver si me quedó carnada. Me de la eco. Uy, otra vez. Tengo apito. Otra vez. ¡Uy! ¡Opa, opa! ¿Por eso me dio vuelta? ¿Cómo me dio vuelta el caño? ¿Cómo? Casi. Mirá. Impresionante, fue. Casi me dio vuelta el caño. ¡Qué fuerza! Yo podía sacar. Mirá vos, como te hunde la caña. ¡Qué lindo! ¡Mamá! ¿Vos viste lo que fue, Miguel? Muy increíble. ¡Ah! La caña es un poquito más grande. La vida en tiempo real ahí. ¡Oh! La fuerza de esta corvina. También ahí, Miguel tiene otra. Tiene otra gana también. Impresionante. ¡Qué linda pelea! ¡Cómo clava ese anzuelito, Eduardo! ¡Impresionante! ¡Lindo! Ya se está divirtiendo. A ver, para que no te enfoco. No, no, no hizo foco. No, no hizo foco. A ver, para ver si hay una linda mangueira. Ahí está. Lindo, ¿eh? Lindo, lindo, lindo. La corvinita. ¡Cómo hunde en la caña! ¡Muchas bichas! Justo estaba filmando con la otra cámara. Y sentía la rata. Y la lleva. ¡Cómo lleva! ¡Qué lindo! ¿Mueve el caña? ¡Toco nada! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Oh! qué linda pez me levantó la línea de al lado la línea de al lado me echó la línea me levantó la línea de al lado me levantó la línea de al lado me levantó la línea de al lado a la parrilla todas tragadas todas tragadas las partes son duras miren qué es qué lindo qué linda linda es muy bueno en vez de enero para pejerrey qué y y ¡Gracias! ¡Gracias!